Te lo juro Me hago bien las ganas de que me estreche el recuerdo, no dejaré Que me mate lo amargo de tu veneno, te olvidaré Esta vez sí que lo haré, ya no te molestaré Voy a quedarme tranquilo, no lo niego que me duele Pero ya lo he decidido, voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino, porque voy a demostrarte que de ti Pronto me olvido Te lo juro que te olvido, por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo, que me ha obligado me devuelvo Sé que va a ser muy difícil arrancarme tus recuerdos Porque dentro de mi alma estás tú y yo no lo niego Te olvidaré, la decisión la tomé, hoy de ti me apartaré Buscaré un mejor destino, dejaré atrás del dolor Que me causa tu cariño y si me toca vivir Entre las copas de vino pasaré los días borracho Pero de ti yo me olvido Pero de ti pronto me olvido Pero de ti te olvidaré Te olvidaré, esta vez sí que lo haré, mujer Pero de ti pronto me olvido Pero de ti me olvidaré, ya no estás más a mi lado corazón Ay corazón Ay corazón Mira lo que viene, mira lo que viene Gente Oviedo y su maquinaria musical Pero de ti pronto me olvido, pero de ti me olvidaré Me olvidaré, me apartaré de tu ser Pero de ti pronto me olvido, pero de ti me olvidaré Ya no estás más a mi lado corazón, ay corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!